Hoy salió por suerte un partido, vamos a hacer un juego de 7 vs 7, como dice el reglamento. Bueno, por suerte ahora nos habilitaron para poder jugar los fines de semana, así que estamos felices por eso. Pero ya habían arrancado días atrás, me dijiste. Sí, los lunes, el lunes pasado empezamos a hacer entrenamientos, pero solo que solo 5 personas nomás podíamos. Así que todo con el distanciamiento social y bueno, ahora con la prueba piloto podemos hacer esto. Estamos acá los días lunes, martes, miércoles, viernes, de 18 a 19 horas. ¿A partir de qué edad pueden venir? Y por ahora tenemos de 18 en adelante. Todavía menores, ni cadetes, ni juguelines, no habilitamos, pero más adelante vamos a hacerlo. Bueno, recién arrancó la clase, bastante pulenta arrancaron los jugadores. Sí, sí, re contento, re feliz de venir a jugar. Como te comentaba hoy, estos jugadores son de público en general, sí, no es que todos saben jugar al handball. O sea, cualquiera que sepa un deporte puede venir o no también, por ahí nunca hizo un deporte y está bienvenido también acá. Así que de a poco vamos enseñando las reglas y cómo se juega, así que todo el mundo es bienvenido. ¿Por ahora handball? Por ahora handball, sí. ¿Piensan agregar algún deporte más adelante? Y nosotros nos basamos más en el handball, así que sí, sí, sí. Yo y mi compañera estamos ahora arrancando con esto, así que re contenta, re feliz por los resultados. Venimos, arrancamos el lunes a partir de las 18 a 20 horas. Tenemos dos horarios, de 18 a 19 y de 19 a 20. Lo estamos haciendo mixto hasta ahora, por el tema de que eran pocos también, muy pocas personas en entrenamiento. Y para hacerlo un poquito más dinámico, decidimos hacer mixto. Hoy arrancaron con todo, bien polenta el entrenamiento. Bien polenta, con unas ganas de jugar, obviamente. Por suerte pudimos hacerlos un poquito más competitivos hoy, así que se sumaron un montón de chicos y estaba buenísimo. ¿Pueden venir siempre los que vemos acá o hay gente nueva que llegó por el anuncio? Algunas personas son nuevas, que arrancaron hoy, que fueron invitados, viste, por amigos, que era más que nada para empezar a hacer un partidito. Después, todos los que venían a entrenamiento vinieron hoy, así que estamos re contentas porque es un poco empezar a mover el deporte. Va sumando más gente para la próxima. Gente, sí. ¿Los que se quieren sumar, a qué número se tienen que contactar o a qué días tienen que venir? Pueden venir durante la semana a partir de las 18 horas hasta las 20. Estamos las dos profes, así que a cualquiera de las dos se puede acercar. O si no, al 3756-4665-52, que es mi número de teléfono. Cualquier cosa, un mensajito y ya estamos.